Comprá tus monedas con papa y armátele equipo que querés Link de compra y código de descuento en la descripción Vagancia, salieron los scrims, salieron estos caminantes tipo todo Jugador de Racing Que me vuelvo loco, escuchame una cosa Necesito, acá tengo un montón de sobres especiales Y además hay sobres promocionales que los voy a abrir todos porque Quiero encontrar el primer jugador scrim que camine todo mocho Por otro lado quiero decirles que no me da realizar una ruleta rusa Con sobres de 25 mil Porque si no me van a castigar que son bajos, que son bajos y demás Por lo cual seguramente en este fin de semana si salen los sobres de 50 mil Vamos a darle a la ruleta rusa Rompan el botón de like, saben que se viene eso que tanto les gusta a ustedes Por lo cual pido que este video sea tremendamente apoyado Vamos con uno de estos, a ver si meto un Walking Dead de una Te pido por favor EA Sports Naranjita, no hay panel No hay panel, no hay panel No arrancamos del todo good Pero un poquito la mela No está tan mal Me sirve, me sirve, va a sirve, va a Canbus Porque se vende un poquito más de lo que sirve su descarte Quiero mi primer Scrim A ver, naranjita No hay panel No hay panel, no hay panel, no hay panel, no hay panel Naranjita Ay panel, a ver Naranja ¿Panel? Falta el color naranja Ay, 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 ay Bien, Guaresma Bien, Guares A ver con estos sobres de 25 A ver si con estos sobres de 25.000 Y con papusa Encuentro algo Ay, panel Vi blanco Ahí Digamos como que zafa este Bien Están como viniendo paneles Pero no son los paneles que uno quiere, desea y proyecta en su cabeza Antes de abrir los sobres Otra vez panel No quiere venir el Walking Dead DFC Holandés No quiero esto Quedan tres en esta cuenta Y voy a abrir Pero todas las cuentas que tengo, eh No paran de venir paneles Es un buen momento para un Walking Dead Oh my God Es lo más cerca que estuve de lío este año Es lo más cerca que estuve Pero la pucha, che Lleno, eh Lleno, lleno, lleno de paneles El screen no quiere salir Caquita Caquita querida Te retiraste Te vamos a extrañar La rompida Muchos de ustedes por ahí no lo veían a este muchacho Pero la rompió en Milan La dejó chiquita Esperemos que eSport Año que viene Yo entiendo que tiene mucha relación Seguramente saque el icono Quedan dos más Y voy a abrir hasta que me muera, eh Oh puta madre Mandame uno que camine Por lo menos Es que era tan obvio que era Marquinhos Es como el amague de Godín Vos sabés que es Jiménez Pero solías con Godín Bueno, eh Aunque pase una vez cada un millón Uno se esperanza Que le toque un Thiago Silva Pero no, es Marquinhos Es Marquinhos Desesperado Buscando el Halloween 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 no quiere venir, eh No quiere venir ¡Ay, es Kim! ¡Ay, es Kim! A ver quién sos inglés Dicen Bien, 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 bien Con Danielito Mirá cómo sale Mirá cómo sale ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bien, Daniel, querido! Te banco a muerte El mejor festejador de goles, eh Primer script Nos sacamos la mufa y vino Linda cartita script A ver si se cola otro por ahí ¡Colate! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Qué linda carta, la puta madre! ¡Qué linda carta este Danielito! ¡Qué linda carta este Danielito! Ahí, primer propietario, Danielito Con un 84-83 de ritmo Sería una muy linda carta Ha venido el primer screen Vamos a guardar estos tres Y vamos a abrir los sobres que quedan Vino el primer screen Y ahora estoy Kenchi Y me encantaría soñar con que Néstor 5 Me venga el segundo Dale Metimos sí Metimos caminante screen Al panel La bandera de Portugal Pero te juro que me Me hace En el hockey, boludo Se puede, se puede, se puede ¡Hay panel! ¡Llueve en paneles asquerosamente! Un griego O sea, ¿te imaginás un griego bueno? Nombrame un griego bueno No vale básquet No vale atletismo No vale automovilismo Un griego bueno en fútbol ¡Ay, Manola! 19 de tiro Juego profesional 19 de tiro Es un chiste A ver cuántos sobres quedan Se puede el segundo, hermano, eh Se puede el second ¡Muchos paneles! Pero de verdad mucho Inglés MC Liverpool Laiana Una mierda Y ahora sí Último sobre Metimos screen Recuerden que el tutorial Para comprar monedas Se ir pasándosela Con mucho cuidado Lo tienen en la descripción Último sobre 25.000 Necesito el segundo O en su defecto Otro if O Messi O nada La puta que lo pateó Tanta expectativa ¿Para quién? ¿Para quién? Niño malo ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién?